hola que tal a todos este en esta ocasión voy a hacer este de un de un pollo que compre en la tienda les voy a enseñar cómo hacer un caldo de pollo y también vamos a hacer un pollo con barbecue para que de un pollo pues hagamos dos cosas lo primero es quitarle toda la carne y dejar los huesos ya les he enseñado en otro vídeo que esto es lo que le da sabor rico al al caldo de pollo entonces los vamos a dejar hervir por una media hora cocinar bastante los huesos el caldo aquí más de media hora ahora si el caldo está bien rico para hacer nuestro pollo caldo de pollo lo primero que le vamos a hacer es un poquito de aceite para la cebolla y el agua pues estoy tratando de enseñarles este que hacer con un pollo para hacer dos cosas con el mismo pollo rostizado así si tienen ustedes un pollo no hayan que hacer ya y van a saber que hacer pues este le van a faltar ingredientes pues no he ido a comprar ingredientes estoy saliendo lo menos que puedo ahora con lo que está pasando con la cebolla aquí no lo que es hacer comida con lo que tengamos así que le damos la cebolla primero a un minuto le damos buen sabor el sabor primero el caldo le vamos a poner gran presa ajo mediano bien rico sabor al caldo pues cuando tengo le pongo este apio unos tres pedazos de apio vienen secados bien finalmente como no tengo apio pero ustedes le pueden poner apio que tienen como les digo que en estos momentos que estamos viviendo pues hay que hacer las comidas con lo que tengamos para no estar saliendo tanto a la tienda sacar el sedato ponerle un caldo aquí bien rico queda este caldo ya con los y deja tu lo rico lo sabroso y lo como nutricional porque los huesos son bien buenos tienen colágeno y todo bien bien rico entonces este para darle un poco de este queda así caldo pero ya sabes que a mi a veces me gusta dejarlo así pero a veces me gusta darle color para hacer diferentes maneras de hacer las cosas ahora le vamos a poner un paquetito para que le de color al caldo para que le de color al caldo tambien el achote pinta tambien si quieres ponerle un poquito y así caldo y así tu caldo queda de otro color ya le da un color bonito bien bien rico este le vamos a poner media cucharada de la que estamos cocinando de nor de pollo media cucharada despues lo pruebas y si ves que necesita mas le pones sal ya no ya no no ok y como le digo ya cuando yo lo hago aqui como ya el caldo esta muy rico pues ya nada mas le pongo este pimienta y este unos cominos un polvito asi de cominos a tu gusto un polvito asi de cominos a tu gusto y aqui en este punto pues este si tengo zanahorias le pongo este zanahorias picadas no muy grandes no muy chiquitas y repollo ok pero ahora no tengo zanahorias tampoco asi que le vamos a poner el repollo son como dos tazas y media de repollo asi picado y lo vamos a dejar este que se cocine el repollo pues es que no le podemos poner la carne todavia desmenuzada porque la carne pues se acuerdense que ya esta la carne asi de que esta se la vamos a poner al ultimo entonces vamos a dejar que que hierva y se cocine el repollo ok ya empezó a hervir el repollo le vamos a tapar y lo vamos a dejar hervir unos minutos han pasado tres minutos y vamos a ver como anda el repollo esto no lo queremos tan cocido porque con lo que se quede caliente se termina de cocinar ok entonces si le hubiéramos puesto tambien este zanahorias pues ya cuando las atiente uno que ya ya estan este casi cocidas entonces ya se apaga entonces ahora si le vamos a poner el pollo que separamos y este arroz arroz mexicano que hice ayer entonces estamos tratando de usar todo lo que tengamos porque para que no se nos quede la comida pues yo creo que se lo voy a poner todo nada tanto entonces ahora si le vamos a poner dos papas en trocitos asi no muy grandes y en cuanto empiece a hervir le vamos a apagar le vamos a tapar porque las papas solitas se quedan este como se queda muy caliente el agua pues ellas solito se cocinan cuando ya les apagas las tapas porque si las dejas hervir y luego después las tapas se te van a deshacer entonces no queremos eso entonces lo que necesitamos es que hierve y cuando empiece a hervir le vamos a apagar pero antes de apagarle y taparle le vamos a poner poquito cilantro y ya 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 nuestra sopa empezó a hervir asi es de que ya nos vamos a apagar para que no se nos repasan las papas lo unico que le vamos a agregar es ya este media taza de cilantro que es de medir o el cilantro al gusto también lo que ustedes quieran este cilantro se ve un poquito remojadito porque ya saben que yo lo tengo frizado un poco de cilantro al gusto mmm veran que rica queda ahora si ya la sopa pero como les digo pues si hay que ehh como esta hirviendo la agua y las tapas pues con eso tienen las papas porque como no son muy grandes ok pues espero les guste la receta aca estoy cocinando ya mis frijoles también hasta pronto y 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